Las tortugas marinas son reptiles de Sandler Fría, que a diferencia de las tortugas terrestres no pueden retraer totalmente sus extremidades. Se conocen siete especies pertenecientes a dos familias. La tortuga laúd pertenece a la familia dermoquelida, mientras que las demás tortugas pertenecen a la familia quelónida. Seis de las siete especies conocidas hacen desove en Colombia, las cuales son la tortuga verde. Son la única que en estado adulto son herbívoras, alimentándose de pastos marinos y algas, pero cuando son jóvenes son carnívoras. La caraí posee un pico característico y se alimenta de espongas. La caguama tiene una cabeza muy grande, se alimenta de cangrejos, moluscos y medusas. La lora debe en su nombre el color olivo del caparazón, se alimentan de cangrejos, camarones, langostas y medusas. La tortuga de Kemp es la más pequeña, comen organismos bentónicos como cangrejos. La tortuga laúd es la única más grande, puede empezar casi una tonelada, se caracteriza porque su caparazón no es de origen óseo, como las demás, sino que está hecho de cuero. Es la única que no encontramos en Colombia y se encuentra en hostal de la tortuga plana. Recibe su nombre a su caparazón. Aplanado se alimenta de calamares, pepinos de mar, corales blandos y moluscos. Son unas grandes buceadores, migran grandes distancias a lo largo de su vida y las hembras desoan en la misma playa donde nacieron, mientras que los machos luego de nacer nunca más tocan tierra. Su reproducción se da en agua y fecundación es interna, alcanzan su madurez sexual cerca de 30 años, aunque dependiendo la especie, y pueden vivir más de 120 años. Actualmente todas las especies de tortugas marinas se encuentran en peligro crítico de extinción. Esto es debido principalmente a su excesiva caza con fines comerciales, alimenticios y afrodisíacos. Sus depredadores en estado adulto son muy pocos. Entre ellos encontramos al tiburón y a las orcas. Pero en estado juvenil tienen múltiples depredadores. Su mayor vulnerabilidad es en el momento en el que eclosionan y deben dirigirse hacia el mar. En este momento son devoradas por aves, cangrejos e incluso perros. De 100 huevos que la hembra deposita, menos de 10 llegarán a estado adulto. Adicionalmente a esto, se ha reportado una enfermedad en todo el hemisferio occidental llamada fibropapiloma, la cual consta de la formación de tumores lobulados en diferentes zonas del cuerpo de las tortugas. Esto presenta diferentes dificultades para estos animales, pues si los tumores están ubicados en la zona de las aletas, podría interferir con su movimiento. Si estos se encuentran en la zona de la boca, pueden evitar que las tortugas se alimenten, mientras que si se encuentran en los ojos, les podrían ocasionar una ceguera parcial o total. Se cree que esta enfermedad es ocasionada por parásitos y por la excesiva radiación UV ocasionada por el calentamiento global. Existe otro factor causante de la reducción de individuos, que es la erosión de las playas, ya sea por causas naturales o por la acción del hombre, por ejemplo, con la extracción de arena con fines de construcción. Esto causa que las playas se reduzcan y que las tortugas no tengan una zona lo suficientemente amplia para desovar. El gran aumento en la iluminación artificial ha causado que las tortugas se desorienten al desovar o nacer, provocando que no sepan hacia qué lado está el mar y nunca puedan llegar a él. El turismo masivo causa que las características de la arena cambian y que las hembras no puedan excavar. La degradación del medio marino ha reducido la cantidad de alimento del que ellas disponen, por lo que han tenido que viajar distancias más largas para obtenerlo. El hombre interviene directamente en el desove de las tortugas, pues si en la playa donde ellas desovan hay muchas personas, no se acercarán a desovar. Existen diferentes planes de conservación de tortugas marinas en Colombia, entre las que encontramos. Iniciativa Caray, dirigido por la WWF y Fundación Tortugas del Mar, busca reducir la comercialización ilegal de tortugas, concientizar a la comunidad de la importancia de reducir la demanda y el tráfico de dichas tortugas, dirigirse directamente a los artesanos que usan sus materiales como forma de trabajo y ofrecerle nuevas alternativas. Plan Liberación de Tortugas Marinas en el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, recuperan tortugas del Mercado Negro y curan a las tortugas atrapadas en redes y anzuelos, rehabilitan tortugas enfermas y una vez estén sanas, las etiquetan y en algunos casos las marcan con dispositivo GPS. Proyecto en Santa Marta, administrado por la Universidad Corretadio Lozano. Se encargan de supervisar el proceso y desarrollo de un huevo hasta su nacimiento, luego se le hace un seguimiento y cuidado al neonato hasta de dos años para aumentar la probabilidad de supervivencia del individuo, luego se hace la liberación a su hábitat natural. Parque Nacional La Playona. Se hace monitoreo costero de la población más grande de tortugas laud de Colombia. Parque Nacional Natural Isla Gorgona. Se hace monitoreo y marcación de tortugas. Se hace seguimiento y vigilancia de los niños. Parques Nacionales Naturales de Colombia. Es la organización que actualmente interviene en mayor proporción para el cuidado de las tortugas marinas. Se encarga de hacer campañas de concientización sobre los cuidados para las tortugas y hace guía sobre cómo darles primeros auxilios. También nos explica qué hacer en caso de encontrar nidos y huevos en condiciones no aptas. Dirige diferentes programas de cuidado, marcación, liberación de tortugas, entre otras cosas. Gracias por ver el video.